50 familias hacen parte del sindicato de pirotécnicos de Ipiales, quienes con gran satisfacción, interés y responsabilidad participaron de la actividad que programaron con FENALPI, actividad que se cumplió en las instalaciones de cámara de comercio y que fue de gran productividad para los asistentes. En el sindicato estamos conformados por 50 familias, 50 familias que más o menos llegan a ser unos 150 personas que están a cargo del sindicato de pirotécnicos. Sí, este tipo de actividades es muy, muy, muy importante porque en realidad es primera vez que FENALPI y Ipiales a dictarnos capacitaciones, manejo de espectáculos pirotécnicos, los juegos pirotécnicos autorizados. A nosotros nos favorece el 100%, ¿por qué? Porque ya vamos algo más seguro, ya estas capacitaciones a uno lo hacen ya recapacitar sobre el peligro, uno ya sabe a cuántos metros debe poner una torta, a qué distancia sube una carcasa, a qué distancia debe estar uno manipulando los espectáculos pirotécnicos. El gremio de pirotécnicos quieren seguir trabajando de la mano con las autoridades en pro de la vida y con el fin de generar una pirotecnia cada vez más responsable. También estamos agradeciendo al señor alcalde Ricardo Romero Sánchez por habernos aceptado y compartido estas capacitaciones con FENALPI, al doctor Jorge Montenegro Mir, secretario de Gobierno, al doctor Jairo Asa y acá al doctor Néstor Pantoja. Gracias a ellos, FENALPI está aquí dirigiendo y haciéndonos estas capacitaciones. El objetivo de estas capacitaciones es sumar esfuerzos para reducir al menor número posible las personas que resulten lesionadas por artículos pirotécnicos en el país.